Este 2 de marzo, el Ministerio de Salud inició la aplicación de la vacuna Sputnik contra el COVID-19 a personas con padecimientos crónicos. Sin embargo, la población nicaragüense no debe olvidar mantener medidas de prevención ante el contagio, recomienda el doctor José Vázquez, presidente de la Unidad Médica Nicaragüense. Es importante la información a la población, que el hecho de que estén las vacunas aquí ya en Nicaragua es necesario, sí, totalmente necesario, es necesario que la población se vacune, sí, es necesario, pero se necesita, siempre decimos, esa información, se necesita que la información llegue a todos los nicaragüenses, que estemos claros cuáles son las ventajas y las posibles complicaciones que puede tener la vacuna. Generalmente es necesario, se ha visto que más del 90% presenta efectividad en las personas que se lo apliquen. ¿Hay efectos secundarios para esta vacuna? Sí, se ha referido incluso a la literatura internacional, que son cuadros bastante leves, como fiebre, dolor de cabeza, que simulan una gripe, una gripe. Hay personas que sí que con la primera dosis, como esta dosis de AstraZeneca, pueden o cualquiera de las otras pueden presentar un rash alérgico, es muy bajo el porcentaje. De acuerdo con Vázquez, la vacuna disminuye el riesgo de contagio grave del COVID. La vacuna como tal no es que te va a evitar que no te dé el coronavirus, pero sí te va a evitar la forma severa, te va a proteger de esas formas severas que probablemente te pueden, pero se ha visto en otros países, se ha visto casos que ya están documentados, que incluso con la vacuna pueden presentar una forma leve de COVID-19, pero que la vacuna le protege de la severidad de este tipo. Sí, realmente toda información que llegue a la población acerca de la vacuna es necesaria. Actualmente, y si usted hace un sondeo dentro de la población, muchos han referido no vacunarse. ¿No vacunarse por qué? Por falta de información. Para Noticias 12, Anduriña Ortiz.